Música 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 A mí, a mis camaradas, a mí, a mis camaradas, levantate en la vereda. ¿Qué? Sí, allí en el otro lado lo tenemos. ¿Qué? 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 Igual puedes, igual ves algo más, porque aquí en la escena de trabajo. Sí, sí. ¿Qué? 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 No me puedes dejar que tu mir?.. Sí. Sí. No me puedes dejar que te fije yo. Sí, sigo conmigo. Sí. ¡Gracias! 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 Ven, apagate las luces. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos. Después de unos años muy complicados, después de unos años muy complicados podemos volver a tener por fin unas fiestas de Navidad sin restricciones sanitarias sin mascarillas por eso estamos encantados hoy de dar este pistoletazo de salida a lo que es la Navidad aragazana muchas gracias al Grupo de Aragón por ameñarnos con algo tan nuestro con más tradición tan nuestra como son las cotas también por supuesto en Navidad es verdad que este 2022 también está siendo muy complicado no nos olvidamos de aquellos que están sufriendo la guerra de aquellos que están sufriendo injusticias pero desde luego que con el recuerdo también de todos aquellos que nos faltan estamos convencidos de que esta Navidad especialmente vamos a necesitar más que nunca esos reencuentros con los amigos con nuestros familiares y por eso a partir de hoy hemos engalanado nuestra ciudad de Navidad y es lo que queremos desear con todos nosotros hoy es también un día muy especial porque nos acompaña el nuevo alcalde infantil de Zaragoza desde ayer la vincena un aplauso para él que hoy se ha hecho un asunto que le deseamos muchos éxitos seguro y simplemente desde el Ayuntamiento como decía compartir con vosotros estas fiestas desearos a todos mucha salud muchos éxitos para el próximo año que viene y vamos a disfrutar entre todos de la ciudad muchas gracias aplausos música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya llevará Navidad Ya llevará Navidad Ya llevará Navidad Ya llevará Navidad Que una vez más han demostrado Por qué los aragoneses queremos que la Jota Y que especialmente la Jota aragonesa Sea patrimonio de la humanidad Además el grupo folclórico de Aragón Ha demostrado que la Jota Se puede cantar perfectamente en Villancicos Y que la Jota sirve para todo Sirve para estar alegre en las cidades del Pilar Pero también para hacer las cidades del Pilar Quiero que lo hayan visto fenomenal Y quiero daros sinceramente las gracias Por venir a acompañarnos en esta tarde Gracias a todas las autoridades Gracias al alcalde infantil Gracias a la vicealcaldesa Gracias al arzobispo de Zaragoza A todos los concejales de todos los grupos Municipales que han querido venir Gracias a todos los que están trabajando Para que podamos hacer este encendido de las luces Desde el área de infraestructuras Por supuesto Al área de cultura Yo tengo que deciros que a mí me encanta la Navidad Estoy convencido de que todos los que estamos aquí Disfrutamos con ese sentimiento de Navidad Un sentimiento que hace una época especial en el año Una época en la que para todos es más fácil compartir Ser generoso Vivir la solidaridad Y intentar ser personas mejores Además la Navidad hace que nuestra ciudad Que en mi opinión es la ciudad más bonita del mundo Iluminada Sea todavía un poco más jolio Por eso durante estas Navidades Y durante estas Navidades como decía la vicealcaldesa Son unas Navidades especiales Porque retomamos la normalidad Estas Navidades van a ser las Navidades En las que podamos volver a juntarnos Con nuestra familia Podemos volver a juntarnos con nuestros amigos Con nuestros compañeros de trabajo Sin ningún tipo de restricción Van a ser unas Navidades especiales Desde las cuales el Ayuntamiento de Zaragoza Hemos querido hacer la mejor programación posible No solamente la mejor iluminación posible En muchísimas calles de nuestra ciudad Sino que también haya una programación cultural En toda la ciudad en la que puedan disfrutar los zarabajanos Así que unas Navidades que para todos van a ser especiales Yo quiero desearles una muy feliz Navidad A todos los zarabajanos Un muy próspero año nuevo Nos vamos a acordar de todos los que lo están pasando mal De todos los que ya no están con nosotros Y de que sigamos trabajando para ser una ciudad Fantástica como somos Y que estas Navidades iluminadas Daremos como siempre nuestra mejor carga Feliz Navidad A todos los zarabajanos Y a todos los zarabajanos Muchas gracias Y ahora Entre la vicealcaldesa Entre David El alcalde infantil y yo Vamos A encender el botón Que entiende la luz de Navidad Pero lo que os queremos pedir es que Hagamos una cuenta atrás Y que todos nos ayudéis Empezando con los hoteles Empezamos por 10 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4 4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!